¡Suscríbete! Quiero sentir, vivir sin competencia Es que solo sé ganar Tengo un escudo aquí en el corazón Hoy verás bien lo que soy Soy lo que soy Mano a mano Quien es el villano Soy la que te enseña más Mano a mano No sé cómo acomodarme Mi vida es un desastre Mano a mano Quien es el villano Verás lo que yo puedo hacer Mano a mano Buena o mala Siempre señalada Mano a mano estamos hoy